Bienvenidos, bienvenidas al módulo que tenemos por delante que es gestión de equipos de alto rendimiento. Es un módulo muy interesante desde la Dirección de Recursos Humanos porque nos va a permitir, por un lado, gestionar como líderes de equipos, personas a las que queremos llevar a un rendimiento más allá de lo que consideramos óptimo, es decir, marcar unos niveles de eficiencia y de eficacia superiores a los habituales. Entonces, para este punto trabajaremos habilidades en torno a la dirección y, por otro lado, que se va a encontrar el alumnado cuando profundice dentro de esta temática o este contenido. Bueno, pues habilidades en cuanto a por qué se diferencia o por qué hablamos de equipo de alto rendimiento y no hablamos de trabajo en equipo, cuáles son las características que vamos a buscar en las personas que van a formar parte íntegra de ese equipo denominado alto rendimiento y, sobre todo, algo que es fundamental y es trabajar sobre conceptos muy, muy, muy importantes hoy en día en cualquier equipo, que es la proactividad, que es la asertividad, que es la toma de decisiones y que son las formas de resolver conflictos. A partir de aquí, el trabajo es un trabajo muy práctico y en las sesiones grabadas el alumno podrá, sobre todo, entrar en dos parcelas que son muy importantes. Por un lado, como decía, el perfil de ese profesional de alto rendimiento, por otro lado, la toma de decisiones y, por otro lado, la forma de resolver óptimamente un conflicto.